Enfocarse a la educación, porque sí, pues educarían más a las personas que eran sin educación, todo eso, orientar a lo mejor. Allá se la pasan ahí, a un señor ahí le han robado cuatro veces en estos días, cuatro veces. Le rompieron unas máquinas de moneditas, le abrieron por arriba, bueno, han hecho un desastre ahí, pues. Y yo no veo que haga nada y luego aparte se los llevan y a otro día andan afuera, no sé por qué. ¿Entonces en su consideración lo que se debe de aplicar? Es eso, pues, la fuerza pública. Que se pongan duras las autoridades, ¿verdad? Y hagan uso de la fuerza pública. Claro, claro, porque si no la gente no entiende. La educación también, o sea, para mí eso es también eso, tiene valor. Sí, pero también la fuerza pública también, pues, o sea, no haya ni qué ahorita. Pero ya sale, si no sabes si vas a volver a tu caso, no. Así sale uno, porque no sabes de dónde te van a llegar los golpes, en realidad. Yo pienso que en la educación, ¿sí? Cuando la gente tiene educación desde la casa, empiezan a educar a los hijos, los hijos crecen sin problemas, ¿sí? Y en la escuela, en la escuela, los maestros están mal pagados. Gracias. 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 Gracias.